Aquí tenemos el póster publicitario, Cars Aventuras en el Camino, disfruta la nueva serie. Aquí tenemos el aparador con los juguetes disponibles, podemos ver a Rayo McQueen, Mate, Cruz Ramírez, abajo también a Rayo McQueen y Mate. Y más abajo está Rayo McQueen también. Por fin llegó Cars Aventuras en el Camino a McDonald's en la cajita feliz, conseguí dos juguetes diferentes, ahorita los vamos a checar. Pero rápidamente vamos a ver que incluye la cajita feliz porque siempre me preguntan nuggets que son cuatro, papas, joplate y jugo de naranja o manzana. Y por este lado tenemos la segunda opción que es hamburguesa, joplate, papas y jugo de naranja o manzana, cualquiera de los dos. Hay una tercera opción que es hamburguesa con lechuga y tomate y otra que es, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre, pero bueno es agua natural, de hecho es siel. Y bien, aquí tenemos a Rayo McQueen que algo no me gusta aquí, creo que estos ojos son estampas, sí, efectivamente son estampas ya pegadas. Se ve bien punk, se ve bien rockero este Rayo McQueen. Me gusta este estilo que maneja, la verdad está muy bonito este juguete, muy muy bien para todo coleccionista de Cars. Lo veo y recuerdo la canción de Autos, Moda y Rock'n'Roll. Aquí tenemos cómo debes pegar las estampas, ahí más o menos se alcanza a apreciar. Y por este lado solamente hay que pegarle dos, que me imagino que son las puertas, no, de hecho son los vidrios. Ahí está, está muy genial, la verdad sí me gustó. Ahora no se las pienso pegar, ahora pienso guardarlas. Total, no va a cambiar mucho, vean, más o menos así se va a ver. Ahí está, más o menos, no, es que hay como los juguetes de Lightyear, es un cambio radical, no, se ven muy diferentes, se ven muy distintos. Aquí está la funda mágica para ver esta bolsita. ¿Qué secretos guarda? El Rayo McQueen, Rumble Lighting McQueen, Relámpago McQueen, Cars, Aventuras en el Camino. Y también aquí te dice cómo pegar esas estampas, o sea, pues sí, información que cura. Vamos a poner por aquí a Rayo McQueen y ahora tenemos a Mate, que por lo que veo a este sí hay que pegarle las estampas. No creo que se vea tan bien así solito, pero vamos a checarlo. Primero la funda, primero la funda, claro está, ahí está, Mate, Rumble Mater. Y, ah, parece que son de fricción, ahorita vamos a checar eso. A ver, ¿por qué no de una vez? Sí, vean, muy fácil, muy fácil y muy sencillo. A ver si ahorita los ponemos a echar unas carreritas. Aquí tenemos a Mate y también trae los ojos pegados. Si se hubiera visto mal, ¿no? No hubiera llamado la atención si hubieran ofrecido el juguete así. Se hubiera visto feíto, la verdad. Oh, vean, esta rueda hace que se mueva su grúa. O sea, vean, así que se mueva su garra como los marcianitos de Toy Story. Aquí tenemos un pequeño desperfecto, nada grave que lamentar. Bueno, de hecho se puede raspar. Probablemente desaparezca, sí. Aquí tenemos las llantas y no se ve tan rockero ni tan punk como Rayo McQueen. Está muy bonito también. Ah, vean, las escrituras se me estaban olvidando. Disney Pixar, Not For Resale, Made For MCD 2022, Made In China. Vamos a ver las escrituras de Rayo McQueen. También Disney Pixar, Made For MCD 2022, Made In China. T.E.B. Y bien, pues vamos a ver las estampas que aquí están. Ya se me están cayendo por aquí. Y aquí te dice detalladamente cómo pegarlas. Yo creo que a mate sí se las voy a pegar porque siento que se va a ver muy simple. De hecho, se ve bastante fácil este asunto. Vamos a ver a mate por última vez sin estampas. Y ahorita regresamos con el mate decorado. Uy, aquí me salió un poco chueco, pero pues ahí no se ve tan bien, la verdad. Por este lado sí le pegué bien la estampa. Ustedes tengan mucho cuidado, no lo hagan. Ahí se va. Y por aquí al menos cubrió el desperfecto que incluía este juguete. Solamente que me salió un poquito. Pero vamos a volvérselo a pegar, ¿por qué no? Así ustedes comprueban si deben equivocarse. Más bien si pueden equivocarse o no pueden equivocarse al pegar las estampas. Traten de no hacerlo. Y bueno, creo que salió peor. Vamos a volvérselo a pegar por última vez, por última vez. Espero que ahora sí salga bien. No. Oye, por más que intento pegarle bien, no lo logro. Ahí está. Pero pues quedó un poco salido también. Como les digo, ustedes tengan cuidado. No cometan el mismo error que yo. Y vamos a poner a estos carritos en carrera. Pues se ve que es más rápido McQueen. A ver, choque de titanes. No. Choque de titanes. Vean, me gusta cómo se mueve. Vamos a verlo a detalle. Ahí quedó. Y vean. Se ve genial ese efecto de la grúa. Muy bonito, la verdad. A ver, aquí hay rayo McQueen. Pues ahora casi no se está moviendo. Lo malo de rayo McQueen es que lo muevo. Y no hay alguna acción que se active como con mate. Pero pues se ve que es más rápido rayo McQueen. Vamos a ver el precio de la cajita feliz. Porque también seguido, seguido me preguntan. Ahí está. 79. No, 89. Porque ponen aparte el jugo que 10 pesos. En total fueron 178 pesos. Mexicanos. En fin, aquí están los juguetes de hoy. Espero que te haya gustado este video. Dale like, suscríbete, comenta. Y nos vemos en la segunda parte de Cars. En McDonald's. Muy buena promoción. Sí, me están gustando estos carritos. Estos cochecitos. No veamos a Cars con su promoción propia desde 2006. Creo que fue la última de Disney. Antes de que rompieran el trato. Pero es un gusto tenerlos de vuelta. Cuídense, que estén muy bien.